¡Hola amigos y amigas de Miami! Les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar su boleto solo sigan el link o llamen al 754-444-1390. ¡Les esperamos! Declaro mi amor por Nicaragua como susurro de río. ¡Losí! 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 Bueno, queremos decirle que aquí está Miguel Mora y Lucía Pineda, los periodistas número uno de Nicaragua, jodido. Los que pasaron de todos. ¡No, no, no, no! Por eso, vamos a seguir luchando porque necesitamos justicia en Nicaragua. Nosotros no aceptamos una ley de amnistía. ¿Cómo es posible que nos digan que nos perdonen a nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. Los que necesitan perdón son ellos. Y nosotros no perdonamos ni olvidamos. Exigimos justicia en Nicaragua. ¡Que viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Esta es una baterita con la que pudimos hacer con una aguja de mano allá adentro en la cárcel. Esto es de la ropa que usaban. De la ropa que usaban. Y bueno, nos pusieron a un poquito blanco. Y esto con un lapicero pudimos enviar. Siempre estamos esperando este momento para que nosotros también salieran. Esta ha sido nuestra arma que hemos utilizado desde el principio. Y entonces, no nos hemos despovilizado. Continuamos siempre. ¡Y eso! ¡Viva Nicaragua Libre! Buenas noches amigos y amigas de todos lados del mundo. Buenas noches a la gran familia azul y blanco. Buenas noches a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, a través de Facebook y a través de YouTube. Y sobre todo, buenas noches a todos aquellos que nos están oyendo a través de la Radio Corporación. La Radio Defensora de la Democracia, la Institucionalidad y el Estado de Derecho. Buenas noches a todo el movimiento campesino. Buenas noches a todos esos campesinos que brillantemente han defendido la soberanía nacional. Que orgullosamente se mantienen firmes y dignos. Como dice nuestro amigo Luis Galeano. Que orgullosamente levantan la bandera azul y blanco. Hoy estamos ya a 15 de julio. 15 de julio donde llevamos más un año y dos meses ya. De estar luchando por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho de Nicaragua. Para que haya elecciones libres y transparentes. Para que haya un verdadero Estado de Derecho de Nicaragua. Para que haya un verdadero Poder Judicial. Para que realmente la economía pueda salir adelante. Y todos los nicaragüenses puedan aspirar a tener un trabajo justo y digno. Esa ha sido la lucha. Lucha que ha causado centenares de muertos. Miles de desaparecidos. Decenas de miles de exiliados. Centenares de millones de dólares en pérdidas. Centenares de millones de que se ha ido de cooperación. Ya no digamos de inversión. Y todavía estamos en un impase. En un impase esperando. Que el gobierno decida. Aceptar la realidad. La realidad que no le queda otro camino más que sentarse a negociar un proceso libre y transparente. Donde todos los nicaragüenses puedan participar. Dando su voto. A través del voto. Para escoger a las nuevas autoridades. Que van a mandar en Nicaragua. Que van a gobernar Nicaragua. Que van a ser realmente servidores públicos. Y no a servirse de la patria. Eso es lo que estamos en juego ahorita. Para aquellos que aspiran o aspiramos. Justicia para todos los muertos. Para todos los mártires. Ese es el camino. Ese es el camino. Para todos aquellos que queremos cambiar la Nicaragua. Por las Nicaraguas que nos merecemos. Ese es el camino. No hay de otra. Hay que sentarse a negociar el proceso electoral. Por eso se le hace un llamado al gobierno Ortega Borillo. Deje ya la violencia. Cambie la violencia por los votos. Cambie la gran represión que tiene contra el pueblo de Nicaragua. Por una lucha electoral. Que se cambien las balas por los votos. Y que en vez de que hayan balas. Hayan debates. Hayan propuestas. Haya campaña electoral. Y que los candidatos de los diferentes partidos. Los políticos. Anden por todo el país de Nicaragua. Proponiendo, haciendo su propuesta. Propuestas locales para los municipios. Propuestas regionales. Para los diputados departamentales. Y propuestas nacionales. Y que el pueblo pueda escoger. Cada día que pasa. Hoy lunes. Otras. Seis mil personas perdieron su empleo. Otras decenas. De negocios. Tuvieron que cerrar. La represión continúa. La incertidumbre continúa. El temor. Se continúa en las calles. Y no hay manera. Que mientras eso continúe. En Nicaragua pueda volver a la normalidad. Que en Nicaragua pueda volver a haber inversiones. Que se pueda volver a rescatar la economía. Que todos queremos que se rescate. El día de hoy. Anda una delegación del departamento de estado. De los Estados Unidos. Reuniéndose con el gobierno del presidente Ortega. Con la oposición de Nicaragua. Con los miembros de la alianza. Y con diferentes sectores. Ojalá. Que prevalezca la madurez. Y la sensatez. Para que ya. De una vez por todas. Se haga lo que se tiene que hacer. Y en vez de ser al final. Esperar lo que. Todo hace al final. El principio. Se haga desde ya. Es hora. Que ya no haya presos políticos. En Nicaragua. Esos. 85. Entre 85. Y 105. Presos políticos que hay. Que no sabemos exactamente. O a dónde están. Y por qué están. No deberían de estar ya presos políticos. Y ahora que se active. Nuevamente. Que haya comisión de seguimiento. Que se hizo. Con la delegación del gobierno. La delegación de la iglesia. La delegación de los mediadores. Y los representantes de la alianza. Y de sociedad civil. Para que verifiquen. Y el preso político que esté. Que salga. Y si hay algunos vivos. Que se la quieren dar. Que son delincuentes. Y se quieren aprovechar del momento. Para tratarse de hacer pasar. Por presos políticos. Esos que queden presos. A cumplir su condena. Porque a lo mejor. Se cometieron errores. Pero lo peor que se puede. Lo que no se puede hacer es. Seguir de brazos cruzados. Y dejar que esos presos políticos. Queden ahí. Solo porque ya salieron. Las principales figuras. No se puede seguir. Con esa represión. No se puede seguir. Atacando a la iglesia. Como se está atacando. A la iglesia. Ahora la están tratando. Intimidar. Mandándola. A que le van a hacer. Un auditoraje. Amehazándola. Conquitar. La personalidad jurídica. A la fundación. De la iglesia. Caritas. No se va a hacer así. No se va a poder reconstruir. La Nicaragua. De esa manera. Y también. Los miembros de la alianza. Tienen que entender. Que tienen que abrirse. Que no son dueños. De la verdad. Que en un proceso electoral. Tienen que participar. Aquellos que tienen experiencia. En los procesos electorales. Para no caer las manos. Y en las trampas. De este gobierno. Vamos a estar hablando de esto. Con nuestro invitado. El doctor. Noel. Vidal. En el juego. Antes de entrar con él. Vamos a continuar. Con la cadena. Con la lectura. Que nos dejó el padre Tomás. Y que nos. Digo. Que tarde o temprano. Vamos a estar viviendo esto. Que esta. Esta lectura. Diez años después. 12 años después. Es increíble. Es increíble. Pareciera que fue ayer. Que estuvo con nosotros. Es Efesios 6. Y dice. Háganse fuerte. Por lo demás. Háganse robustos. En el señor. Con su energía. Y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios. Para poder resistir. Las maniobras del diablo. Por lo demás. Porque nuestra lucha. No es contra fuerzas humanas. Sino contra los gobernantes. Y autoridades. Que dirigen este país. Y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos. Con los espíritus. Y las fuerzas sobrenaturales. Del mal. Por eso. Pónganse la armadura de Dios. Para que en el día malo. Pueda resistir. Y permanecer firme. A pesar de todo. Tomen la verdad. Como cinturón. La justicia. Como calzado. Como coraza. Y como calzado. El velo. Por propagar. El evangelio de la paz. Tenga siempre. La mano. El escudo de la fe. Y así. Podrán atrajar. Las flechas. Encendarias. Del demonio. Por último. Use el casco. De salvación. Y la espada. El espíritu. O sea. La palabra de Dios. Viva. Y suplicando. Hora. Y todo tiempo. Según le dispira. El espíritu. Sepan. Velada. Para proseguir. Sin desanimarse. Nunca. E intersea. Por todo lo hermano. Rueden también por mí. Para que cuando hable. Se me den palabras. Para. Anunciar valientemente. El misterio del evangelio. Hasta encadenado. Soy embajador de este evangelio. Por tanto. Consígame de Dios. La valentía. Para hablar. Como tengo que hacerlo. Vamos a ir a un cambio. Y ya regresamos. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Para hablar. Solo. 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 Lo que quieras. No tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Solo. 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 Para que veas. Todo lo que queras. Youtube gratis en LTE. Al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o tu plan pospago. Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil La nueva cuenta online de BDF puedes abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos Desde cualquier lugar sin tener que hacer filas ni esperar Con tan solo 10 dólares o 300 córdobas, activas tu cuenta Y recibirás una tarjeta de débito o visa internacional como esta en la sucursal que tú elijas Con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias a CH gratis Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en BDFnet.com Y no olvides tomarte tu selfie Le encantan los selfies ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse Así de fácil abrir mi cuenta en tan solo 3 pasos Todas las cosas buenas comienzan con un selfie Ahorito cuento online con BDF BDF, simplifícate Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306 Juntos disfrutaremos de una noche íntima de buena música e inolvidables anécdotas Para comprar su boleto solo sigan el link o llamen al 754-444-1390 ¡Les esperamos! Para compartir lo que más te gusta necesitas más datos Por eso, duplicamos tus superpacks desde 600 megas ¡Sí! Seguimos agrandando tus megas por el mismo precio ¡Activalos marcando asterisco triple 5 numeral! ¡Claro! ¡Vos nos haces mejor! ¡Claro! ¡Vamos al aire! Bueno, bienvenido creyentes, estamos de regreso a la segunda parte de este programa Como todos los lunes, vamos a estar platicando con el doctor Noel Vidaure Arguello Político, analista político, economista, abogado El presidente del partido conservador de Nicaragua Y digo esto porque más adelante van a darse cuenta por qué digo esto Antes de entrar, me acabo de parar viendo mi nota Me pasó mi hijo la nota de lo que teníamos del programa Y, hombre, ayer cuatro personas que estaban viajando para Honduras Para buscar cómo, buscar cansados de la represión De la hostilación que están viviendo en Nicaragua Iban buscando mejor vida, propongámosle Y están desaparecidos Llegaron a la frontera Y de la frontera desaparecieron Nadie sabe dónde están Nadie sabe qué pasó con ellos Esto no puede continuar en Nicaragua Esto no puede continuar en Nicaragua Vamos, doctor Vidaure Bienvenido al programa, gusto tenerlo aquí como todos los lunes Hombre Hay Desde la reunión de cancilleres Para la fecha Hay un impase Prácticamente Lo único que ha sucedido es La alianza cívica Mandó una carta Al señor Almagro Secretario general de la OEA Y mandó una carta con copia A los dos mediadores El nuncio apostólico Y el representante de la OEA Diciendo que ellos ya estaban listos para sentarse a negociar A seguir en la siguiente fase A trabajar en el proceso electoral Para cumplir con el mandato Que había salido de la reunión de cancilleres en Colombia No ha habido nada más Con la OEA Y los partidos políticos Tu análisis inicial Tu comentario inicial Y como salimos de esto Bueno Jaime, bueno, muchas gracias Y un saludo Muy cordial a todos los Radioescuchas y los televidentes de este programa De todos los lunes Jaime, en realidad Yo no sé por qué razón La OEA Se ha demorado en nombrar la comisión Esa es una Una tarea Que le dejó La asamblea De cancilleres Que es la máxima Autoridad En la OEA Se la dejó El Consejo Permanente Que son los embajadores De cada uno de los países En la OEA Para que formaran La comisión especial Que iba a venir a Nicaragua A entrevistarse Con todas las autoridades Y con los Los que son Y miembros Del gobierno Y de otras instituciones Y la verdad es que No se ha nombrado Los 75 días Comienza a afectar A partir del día En que se nombra la comisión Y no a partir De que se tomó La resolución De manera que Si en algún momento Había empezado A darle 90 días Y según Según ellos Lo acortaron A 75 La verdad es que Son mucho más de 90 Porque ya van Más de 15 O ya van 15 Desde que se Revolvió la OEA ¿Verdad? Más 75 Ya son 90 Y todavía La bola pique Se extiende Porque No hay El nombramiento Todavía De los miembros De la comisión De manera que Eso obviamente Atrasa El proceso De discusión De las reformas Electorales Y el proceso De discusión De la reestructuración Del consejo Electoral Que son elementos Fundamentales Y claves Para que Nicaragua Tengamos Unas elecciones Libres Y transparentes En donde El pueblo Noel Si te puede Pueda acercarte Más Y Acercarte más El micrófono Noel Permitime terminar Que te acerqué Más el micrófono Por favor Y que se cuenten Los votos Uno a uno Tal y como Se hace En los países En donde La democracia Es realmente La forma De elegir Los gobernantes Entonces Eso es lo que necesitamos Que haya Elecciones libres Y transparentes Que esta comisión De la OEA Se forme Para que venga A que se Continúe El proceso De la reforma Electoral Que es un proceso Que el gobierno Ha estado Trabajando Con la OEA Precisamente Desde hace ya Más de un año Entonces La verdad es que Mientras no tengamos La certeza La seguridad De que En Nicaragua Va a haber Un proceso Electoral Libre Transparente Que los votos Se van a contar Uno a uno De manera honesta Y que No se va a robar Ni un voto De frente Y que se va A elegir A quien El pueblo Mayoritariamente Quiere Mientras eso No suceda El país No se va A estabilizar La economía Va a seguir Rumbo Hacia el fondo Del abismo Y la verdad Es que Los nicaragüenses Cada día Vamos a tener Una peor Situación Económica Hay más desempleo Hay menos inversión Cada día Cierra el negocio En fin Necesitamos Que haya Un acuerdo Pero que ese acuerdo Se traduzca Claramente En que hay Un proceso Electoral Transparente Con un nuevo Consejo Supremo Electoral Donde haya Siete magistrados Que velen Por la Constitución Y la ley Que lo que se debe Hacer Es obedecer A la Constitución Que no llegue Al Consejo Supremo Electoral A defender A sus partidos Políticos Por los cuales Fueron electos A los cuales Pertenecen Y entonces Vamos Los nicaragüenses A poder confiar En que el país Podrá Eventualmente En el futuro Comenzar a recuperarse O por lo menos A estabilizarse Y que la inversión Comience a llegar Al país Y podamos tener Más fuentes De trabajo Con un salario Digno Para todos Los nicaragüenses ¿Cómo hacer Para que ¿Cómo hacer Porque Gracias a Dios Aunque ha habido Demasiados muertos En esta lucha En esta evolución Pues no estamos En una guerra civil Estamos En un sector Que está usando Las armas Como represión Como manera De tratar De controlar Como tratar De gobernar Un país Y un país No lo logrará Gobernarlo A través de las armas Lo logrará controlar Tal vez Pero no lo gobernás Y por otro lado Tener una oposición Que de una manera Histórica Valiente Demostrando Unas tremendas Agallas Ha logrado No solo Resistir Las desvestidas De la dictadura Sino Inclusive Tener a la dictadura En una posición Difícil Pero hasta este momento Pero estamos En un impase Y no estamos En una Como no fue una guerra Como no hay una guerra No hay vencedores Ni vencidos Entonces tendré que Entrar a una negociación Donde tener que ceder Para tratar De obtener Y buscar El mejor arreglo Posible Para el país En que las dos partes Estén de acuerdo ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? Si el gobierno Está cerrado Hombre Le decía yo A los de la alianza Vayan A reunirse Con los miembros De la Los dos mediadores Convoquen Al diálogo Vayan a sentarse Al diálogo Y si no llegan Al gobierno Van a gastar La silla masilla Otra cosa Que le decía yo Es A la alianza Que en vez de Que no cae De la trampa De que si El gobierno Quiere incluir A los partidos políticos A nivel internacional Va a ser Muy difícil Que la comunidad Internacional Quiera excluir A los partidos políticos Porque ya Fija el cabo Es a través De los partidos políticos Que llegaba al poder Entonces Monterrey Hace poco Hace poco Si no me equivoco La semana pasada O la semana antes Pasada Kitty Monterrey Presidente Ciudadano Por la libertad Fue la convención Mundial De la liberal Internacional A Europa Y quedo electa Creo que Vicepresidenta De las Américas Si no me equivoco De la internacional Liberal La internacional Liberal Va a presionar A los diputados De la internacional Liberal Para que Los diputados De sus respectivos Países Presionen Para que La ciudad Por la libertad Sea parte Del diálogo Aquí en Nicaragua Le van a volver La personería Jurídica De los pecaditos Los socialcristianos En Europa Tienen mucha influencia Sobre todo En Alemania Van a presionar Entonces Los diputados Socialcristianos Van a presionar Para que Los socialcristianos Se les permita Entrar En el diálogo Aquí en Nicaragua El partido conservador ¿Verdad? Que la 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 Upla O la IDB El International Democratic Union Va a presionar Para que los conservadores Estén en ese diálogo Entonces Y ya digamos Que los conservadores Han logrado Recuperar bastante Territorio En Latinoamérica Ya no digamos En el mundo En Latinoamérica Entonces ¿Para qué? Mi pregunta es ¿Qué gana La alianza En Obstinarse? No sé si la palabra Obstinarse Es decir Si los partidos políticos Pertenecen en el diálogo Yo no participo en el diálogo Bueno Yo creo que eso solamente Eso solamente revelaría Una tremenda inmadurez Una soberbia Gigantesca Y un egoísmo Total Yo creo que la alianza Si hay Digamos Una presión internacional De parte de la comunidad Y de las Organizaciones De partidos políticos En el mundo Para que Se sienten A negociar Sobre la reforma electoral Yo creo que Yo creo que la alianza No debe negarse Porque como repito Eso demuestra solamente Una inmadurez Tremenda Un egoísmo Absoluto Y En fin Y una Y una Terquedad ¿Por qué? Soberbia Porque En primer lugar Hay partidos políticos En Nicaragua Como CxL Que tienen Aunque es un partido joven Tiene una trayectoria De Gente que Que no se ha vendido Al régimen De Daniel Ortega No tienen diputados En la asamblea nacional No han colaborado No son colaboracionistas Ni cómplices Del régimen Dictatorial De Daniel Ortega Por consiguiente No se les puede Culpar Ni se les puede Achacar Ninguna Maniobra Para apoyar La dictadura De Daniel Ortega Y sobre todo Porque Personas Como Su presidenta Quirti Monterrey Tienen experiencia Política Tienen experiencia Electoral ¿Verdad? En fin Pueden aportar Muchísimas Porque lo que se va a discutir Es una reforma De la ley electoral Y quienes manejan Con mejor Destreza La ley electoral Son los que han participado En las elecciones Antiguas De varios años atrás De muchos años atrás Que saben Cómo se hacía el problema Que saben Cómo el presidente De Mita Y Daniel Ortega Han robado Los votos Del pueblo nicaragüense A través De 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 Maña En los consejos Electorales municipales De los consejos electorales Departamentales Y el consejo Supremo electoral Cuando Venían Las actas Con los resultados Aquí a la central De Managua Pasaban por las manos Del consejo electoral Municipal Ahí le cambiaban Los números Luego el departamental Hacían otro Chachá En fin Y que Los que manejan Ese tema Verdaderamente Son los que han participado En las elecciones Los que han estado En la junta De votos Los que han estado En los consejos municipales Departamentales Y en el consejo Central Donde se recibía Todas las Las actas Con los resultados De las votaciones De todo el país Entonces Yo creo que Cerrarles las puertas Por puro gusto Y estoy hablando De políticos Que no se han pactado Para Para colaborar Con Ortega Que no son cómplices De De ninguna Acción A favor de Ortega Que no han pactado Con Ortega Entonces Esos políticos Pueden aportar mucho Al país Pueden aportar mucho Al proceso electoral Para que sea verdaderamente Transparente Tener personas Como Como Roberto Cugni también De ética y transparencia Que Que Roberto maneja Muy bien El tema electoral No pertenece A la alianza No pertenece A ningún partido político Pero él ha manejado Junto con los partidos políticos En el pasado Todo lo que ha sido El proceso De observación nacional Y el proceso Electoral Entonces Tiene mucha experiencia Roberto En el tema electoral Maneja Todas las manias Que se han cometido Para robarse Las elecciones En el pasado Como efectivamente Se la ha robado Daniel Ortega Y el Frente Sandinista Entonces Gente así Tiene mucho que portar ¿Por qué apartarla? ¿Por qué negarla? Solo por egoísmo Solo porque ellos quieren ser Los únicos actores No Si aquí no estamos No podemos estar hablando De egoísmo Ni podemos estar hablando De mezquindades Ni mucho menos Estamos hablando de Nicaragua Lo importante es Que Nicaragua Salga adelante Que Nicaragua Tenga Un proceso democrático Transparente Líde Justo Que Nicaragua Tenga Estado de Derecho Que Nicaragua Haya justicia Haya libertad De eso es lo que estamos hablando De valores superiores Y no se puede negar A que gente Que puede aportar Gente que es honesta Que es digna Y que tiene una gran experiencia Tiene derecho de aportar Y no hay por qué negarle ese derecho Pero sobre todo Porque Nicaragua Lo necesitamos Los nicaragüenses necesitamos Que en esa mesa De negociación Del sistema electoral Estén las personas que saben Para que haya Un mejor sistema No solamente los que dicen Que son de la alianza Que porque son de la alianza No dejan que nadie entre Aunque no sepan Del sistema electoral Porque no tienen experiencia Algunos de ellos En el tema electoral Entonces Aquí el bien superior Es Nicaragua Y por Nicaragua Es que debemos Tener En la mesa de negociación Las personas que más saben Del tema electoral Las personas que más saben De cómo se robaron las elecciones Las personas que más experiencia tienen En el manejo de elecciones Porque han participado En elecciones anteriores ¿Verdad? Eso es lo que Lo que debemos tener Lo único es que necesitamos Que tengamos La mejor gente Para que hagan El mejor trabajo Y podamos tener Verdaderamente Unas elecciones libres Y transparentes Derrotar a Daniel Otega Y desalojarlo del poder Para siempre ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Bueno Yo personalmente creo Que Hay que Presionar al gobierno Para que se sienta nuevamente En la mesa de negociación ¿Cómo la presionaría? La comunidad internacional Tiene mucho Mucha importancia En la presión Obviamente Internamente Nosotros debemos presionar Internamente Pero también Pedirle Presionar a la comunidad internacional Para que La comunidad internacional A su vez Presione Al gobierno de Ortega Y se siente nuevamente En la mesa A dialogar Sobre esta reforma electoral Y sobre la reestructuración Del Consejo Supremo Electoral Y que se forme Una comisión Que verdaderamente Maneja Y conozca Sobre el tema electoral Por experiencia Y por conocimiento Y porque han Participado En elecciones anteriores Y conocen Todas las mañas ¿Verdad? Con las que se robaban Las elecciones El Frente Sendenista Y Daniel Ortega Ciertamente También Hay que Reestructurar El Consejo Supremo Electoral No pueden seguir Los siete magistrados Que están ahí Los diez magistrados Los siete propietarios Y tres suplentes Obviamente Esos magistrados Se han prestado Al 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 fraude En el pasado Pero no solamente Los magistrados También los mandos medios Las direcciones Del Consejo Segundo Electoral Los directores De las diferentes Secciones Del Consejo Segundo Electoral Se han prestado Luego Respónden Al Frente Sendenista Respónden A Daniel Ortega Y a Daniel Ortega Les pide Para robarse Las elecciones Porque hay Porque hay Porque hay Un Un tabú Al respecto A la hora De hablar De todo lo que Tiene que ver De electoral El día Viernes En Cuarto Poder Estábamos Con Miguel Mora Decía Miguel Mora Que Debería Crearse Una comisión Que vaya Trabajando Para formar Esa gran unidad Una comisión Que vaya Trabajando Para Para ir Viendo La La propuesta De De los Mecanismos Que se va A escoger Para escoger A los Candidatos Son más De Son más De 12 mil Candidatos Municipales Son más Después de tener Los 90 Candidatos O 21 Candidatos Diputados Candidatos Presidentes Vicepresidentes O sea Y después De necesitar Tener Por lo menos 50 mil Fiscales Listo Para ir A defender El voto O sea El trabajo Que hay que hacer Para poder estar listo Y competir Y ser competitivo Para ganar Y ganar Con bastante Amplitud Las próximas elecciones No es fácil Pero nadie Quiere Nadie quiere Ponerle El cacabero Al gato Y decir Hombre Necesitamos trabajar En esto Porque De ahí no hay miedo Que le digan Ay que Tener a misiones Presidenciales Acabas Tener tal cosa Tener tal cosa Pero es una realidad ¿Cómo vas a hacer Para escoger Los candidatos A la presidencia Y que no haya división ¿Cómo vas a hacer Para escoger Los candidatos A diputados Y que no haya división Y el que no quede electo No se vaya recho A participar En la casilla De otro partido Ay me Yo te voy a decir Una cosa Eh A mi A mi francamente Eh No me preocupa Eh Cómo Cómo Se van a elegir Los candidatos Por Porque Eh Y Y que no haya división Porque no surjan Un montón Van a elegir Varios Lo importante Y yo insisto Siempre En 1990 Habían 10 candidatos A la presidencia De la presidencia La gente cree Que solamente Habían dos Doña Julieta Barrio de Chamorro Y Daniel Usted No, no Habían 10 candidatos A la presidencia Habían 10 casi Uno Era la uno Con Doña Julieta Barrio de Chamorro Candidato a presidente Y Y Y Y Y cómo se llama Y 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 Del presidente Eh En las 5 Iva La casilla 5 Iva Daniel Usted Candidato A president Y Y Y ¿Verdad? Pero había 8 más Sí, pero que Pero no había Pero había 8 más Pero que no Tenían No tenían Ni la reputación Ni la fama Que tenía Oya Violeto Que tenía Vivo Godoy O que tenía Enrique Golaño No, 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 no No es Enrique Golaño No fue Candidato En no, pero fue la primaria de la 1 participó, Gerrique si, si participaron 4 pero ellos tenían una regla el punto es el siguiente el pueblo votó en la casilla que creyó que podía derrotar ampliamente al Frente Sandinista y creyeron en Medellín era una cantidad que tenía credibilidad, la conocieron o no la conocieron tenía credibilidad, además ella recorrió el país y se dio a conocer pero el pueblo no le importó que habían 10 casillas votó en la 1 mayoritariamente porque querían derrotar a Ortega e identificaron que en la casilla 1 estaba la fuerza que iba a derrotar a Ortega lo mismo va a pasar ahora si algo estoy claro yo, es que el Frente Sandinista va a perder las próximas elecciones sea en el próximo año, en noviembre del 2020 como yo propuse o en el 2021 a comienzos del 2021 cuando sean las elecciones ¿verdad? el Frente Sandinista la va a perder y el pueblo nicaragüense va a identificar la casilla donde está la fuerza política con un candidato creíble con candidatos creíbles a diputados y que sea percibida como la fuerza que va a derrotar a Ortega ahí va a derrotar no importa que haya 5, 6, 7 a diferencia a diferencia de vos yo difiero en que ahorita ahorita por lo menos hasta el momento hasta el momento no hay ninguna figura que sobresalga sobre todas las demás ¿verdad? hay un montón de figuras que podrías decir que no sé no podría no quiero atreverme a decir que tal vez tendrán el mismo peso político pues pero no hay ninguna figura que sobresalga sobre todos los demás y entonces como no hay ninguna figura que sobresalga sobre todos los demás y entonces de repente a lo mejor sale si no se logra trabajar bien y ahí te sale un candidato en el partido porque la alianza supuestamente va a convertirse en una opción electoral van a trabajar para solicitar su personería jurídica la unidad azul y blanco lo mismo después tener los partidos tradicionales después tener los partidos como el tuyo que ya están a punto de darle la personería jurídica igual que los social cristianos que le van a devolver la personería jurídica y ahí de repente te salen 3, 4 figuras que hasta el momento digo yo hasta el momento hoy por hoy no hay nadie que sobresalga sobre todas las otras demás entonces de repente y ahí el río revuelto ganarse a pescadores Jaime este no es momento todavía para que saquen los candidatos hombre si yo no estoy hablando que saquen por eso mi problema es es los mecanismos no él que se definan los mecanismos no es momento no es momento para que saquen candidatos primero el que organizar la fuerza política eso es lo que estoy haciendo antes de que saquen los candidatos no sabemos cuánto tiempo falta para que haya elecciones y los mecanismos Ortega Ortega va a convocar en el momento en que esté listo y sepa que la oposición no está lista pero Jaime pero si Ortega déjame decirte una cosa Ortega sabe que va a perder las elecciones Ortega no va a estar listo porque él está queriendo recuperar su base y todo lo que está haciendo desde el gobierno todos los días regalando cosas como siempre ¿verdad? y tratando de reconquistar las bases que perdió por toda la barbarie que se ha cometido en el país desde abril del año pasado entonces está haciendo un trabajo que no es para ahorita le va a costar no va a recuperar a su base y mucha de esa gente va a votar en contra de Ortega entonces él no va a estar listo él va a perder la elección de todas maneras lo importante es que nosotros estemos listos que la oposición esté lista y ahorita no hay que hablar de candidatura lo que hay que hablar es de una organización política que primero que tenga estructura en todo el país segundo que sea capaz de organizar una fuerza de fiscales para poder defender el voto cueste lo que cueste y pase lo que pase Bob lo decía ahorita necesitas dos fiscales por cada junta de receptores de votos del fiscal que lo que está en el fiscal suplente y tener doce mil quinientas trece mil otras sectores de votos solamente ahí tenés veinticinco mil fiscales que poner más los fiscales en las estructuras municipales electorales en las estructuras departamentales necesitar un ejército de cincuenta mil personas necesitar necesitar un ejército preparada incapacitada tienen que incapacitarla en la ley electoral tienen que incapacitarla en el trabajo que tienen que hacer en las funciones que tienen que desarrollar eso es fundamental eso es importante ahora por eso entonces y organizar eso es y como y como hacer como organizar como organizar una fuerza aclarar asumando gente y la gente se va a sumar si las reglas del juego están claras yo gracias a Dios tengo tanta experiencia en ver como se han desbaratado alianzas a la hora de que los candidaturas no salen como quieren salir Jaime por supuesto por eso es que por eso es que la alianza no puede ser no puede ser todo con todo no la alianza y la unidad tiene que darse entre las personas que comulgamos por los mismos principios y valores así de sencillo y la gente que verdaderamente quiere Nicaragua y que está dispuesta a trabajar por Nicaragua y que no anda buscando un hueso vos que estás proponiendo una vos que propones la vez pasada lanzaste una fecha del 20 20 de noviembre creo que diste vos yo dije noviembre del 2020 el primer domingo de noviembre del 2020 la vez pasada había creo que fue la Azucena Ferrey u otros que que mencionaron ya o sea que veían esa fecha interesante ahora vos vos que propones en tu en tu propuesta que estás haciendo vos que propones ahorita que decir solo solo no puedes ir todo con todo vos que estás proponiendo una alianza de centro derecha nada más que no vaya nadie de izquierda absolutamente el pueblo nicaragüense está cansado del engaño de la izquierda está cansado del engaño de la izquierda está cansado de todos los sandinistas de las cúpulas por supuesto porque hay muchas bases sandinistas que a su vez están cansados de lo que fueron sus líderes de lo que fueron sus dirigentes porque sencillamente los engañaron constantemente ¿verdad? y obviamente obviamente el pueblo no quiere saber nada de la cúpula de ninguna eliminación llámese frente sandinista llámese movimiento rescate llámese movimiento renovador no hay nada que renovar y nada que rescatar de esta cúpula y muchos de los sandinistas de base la gente que no piñateó la gente que no robó la gente que no fue parte de la estructura que durante los 80 mandaron a la gente a morir ¿verdad? esos que son sandinistas de base que no piñatean que no cometieron ninguno de estos barbarios esa gente está absolutamente desinocionada esa gente va a votar también contra la francesa pero esa gente lo que lo que espera es un país justo un país libre un país democrático un país donde haya educación salud trabajo con salario digno para todos eso es lo que necesita la gente y eso no es lo que ha dado el Frente Sandinista el Frente Sandinista siempre le ha traído desgracia al pueblo de Nicaragua siempre siempre le ha traído desgracia en los 80 desbarató el país desbarató la economía y ahora de abrir para acá el país un desastre que va a decir con los cuando los simpatizantes del MRS te digan que lo que está provocando es un desunión división que así no se une que así no se une el pueblo de Nicaragua con lo que vos querés déjame decir una cosa todo esto del MRS votaron en 1990 por Daniel Ortega Sabedra todito todito y en el 2001 también votaron por Daniel Ortega porque el MRS era aliado de Daniel Ortega en el 2001 ¿ya se te olvidó? no ok ¿por qué votaron? por Daniel Ortega igual nos derrotamos nos derrotamos en el 90 y nos derrotamos en el 2001 ¿quién dice? que voten si van a votar por Ortega ¿qué desunión va a haber? la unión de Nuevo Jaime es entre los que comulgamos con los mismos principios y valores los que queremos justicia los que queremos libertad los que queremos dignidad los que queremos que haya una verdadera democracia no como la democracia que esta gente nos impuso en los años 80 que era una réplica una copia exacta de Cuba de la Cuba de Fidel Castro del dictador asesino de Fidel Castro eso es lo que nos dieron en los años 80 nosotros no queremos nada con esa gente que fue parte que destruyó el país y que destruyó los principios y los valores del pueblo nicaragüense que ha sido un pueblo trabajador un pueblo honrado un pueblo digno destruyeron los valores y los principios morales de nuestro pueblo en los años 80 educaban a nuestros hijos sumando pistoles y sumando granadas y sumando rifles eso no puede ser o sea si en una en una alianza donde en una alianza y el MRS quiere ser parte de esa alianza vos dirías no señor ustedes no son bienvenidos absolutamente y lo digo tajantemente con claridad mediana no queremos unidades con la gente del MRS que son responsables ahora ahora son quienes están la culpa de los años 80 no 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 ellos son también culpables de lo que pasó en los 80 y fueron culpables de entonizar a los años 80 y de convertirlo en un caudillo a mi no se me olvida cuando cantaban todos ellos dirección nacional órdenes 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 tres veces haciendo caudillo a todos los nueve que era el décimo comandante de la de la de la como se llama de la cúpula sandinista toda esta gente fueron ministros fueron directores de este autónomo fueron todos destruyeron Nicaragua como se entregó Nicaragua en 1990 sin un centavo del banco central el país destruido no había industria no había agricultura no había nada que ahora van a ser los salvadores de Nicaragua como va como va como va a convencer como va a convencer porque Nicaragua se destruyó en los años 80 no se destruyó en abril como va a convencer como va a convencer a la juventud de que no vivieron los años 80 que no estaban no están claros lo que pasó en el 2001 con el pacto y que vos ves vos ves que la la dirigencia de los MRS del MRS la izquierda tiene buena labia ¿verdad? entonces ¿cómo? ¿ah? les viven haciendo propaganda a todos los medios de comunicación nacional y internacional les hacen propaganda porque es como es como como con el que está de moda ¿verdad? es como ser elegante decir que sos que sos de izquierda y que pertenecea a una cúpula izquierdista en el mundo entero en el mundo entero la izquierda está retrocediendo de manera gigantada vos lo ves en Europa y lo ves en América fíjate bien en Chile perdió la izquierda en Perú perdió la izquierda en Ecuador perdió la izquierda en Argentina perdió la izquierda en Brasil perdió la izquierda en Colombia perdió la izquierda ¿a dónde más querés que te diga? el médico ganó la izquierda es el único país es el único país no te da no te da eh no te da no te da no te da no te da solo cárcel represión el único que trae a la izquierda no te cómo va cómo va a manejar cuando ese discurso ese pensamiento tuyo esa propuesta tuya para que no la vean como una propuesta divisionista no te doy la pregunta porque lo estoy viendo no porque me la están haciendo aquí en la televisión y por eso te la estoy pasando no hay ninguna división te vuelvo a repetir no hay ninguna división ¿quién dice que necesita el MRS para ganar? ¿quién dice? si no lo tuviste en el 90 no lo tuviste en el 96 no lo tuviste en el 2001 ¿quién dice que necesita vamos entonces vamos a una alianza lo que propone volviendo volviendo es una alianza centro de derecha nada de izquierda básicamente así es con absoluta y meridiana claridad ¿qué va a pasar? Jaime tenemos 15 años de la izquierda ok que va ¿quién en esa en esos partidos de izquierda fuera del MRS y el Frente Sanidista aquí identificado? pues yo no sé es decir no te sé decir porque yo pues que yo sepa esos son los partidos digamos en pleno de la izquierda en Nicaragua el MRS ¿cómo se llama? el Frente Sanidista yo no sé no sé de ningún otro más y todos sus aliados por supuesto todos los aliados del Frente Sanidista el Camino Cristiano el no sé qué Cristiano ¿cómo se llama? los bueno un sector de los de los de los de los de los de los cristianos ¿verdad? un sector de la resistencia debería debería incluyendo debería debería incluyendo el movimiento de unidad cristiana incluiría supongo que son de izquierda pero que los están aliados con la izquierda ¿incluiría el PLC en esta alianza? es que el PLC yo creo que el PLC tiene su propia estrategia el PLC tiene su propia agenda yo no creo que el PLC esté dispuesto a entrar en una en una ¿cómo se llama? en una alianza porque ellos tienen su propia agenda tienen su propia ¿cómo se llama? estrategia y ellos van a ir en su casilla así de sencillo C por L por supuesto que sí C por L ha ofrecido más bien ser un vehículo de unidad y estar dispuesto a que su casilla sea la casilla de la libertad y la casilla de la libertad como dice su de la justicia y de la democracia supongamos que a ustedes le dan la personería jurídica al movimiento que hubo bueno hay un rumor hace unos meses de que de que ya que le iban a entregársela y después quedó en pura bola pues sí era pura bola pura rumore pero supongamos que te la entrega ¿verdad? ¿aún así seguirías pensando que Ciudadanos por la Libertad debe ser el partido que encabece la alianza esa alianza centro-derecha yo creo que hay que hacer una alianza con entre varias fuerzas políticas que son fuerzas verdaderamente democráticas que no se han prestado al juego de Daniel Ortega que no han sido cómplices de Daniel Ortega que no han recibido diputaciones regaladas de Daniel Ortega ¿verdad? y ciertamente de todos los otros todos han recibido diputaciones regaladas porque las elecciones pasadas no tenían derecho por voto por votación no tenían derecho a diputados lo que pasa es que Daniel Ortega le dio vergüenza que tuviera 87 diputados sandinistas y 3 no sandinistas digo no sandinistas porque habían corrido en otras casillas ¿verdad? pero que estaban dispuestos a apoyar a Daniel Ortega entonces decidió dejarse 70 diputados y regalar también ahora usted 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 ha estado trabajando a esa a esa camada porque usted se pone no tiene mil diputados me estaba acordando ahorita de la de las últimas declaraciones que oí la última vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Kitty Monterrey y Kitty Monterrey el pues y Ciudadanos por la Libertad fue el primer partido que básicamente expulsó al MRS pues ¿verdad? de sus alianzas entonces eso tiene una gran coincidencia con la posición que tiene que tenemos hoy tus movimientos ¿han habido pláticas entre ustedes y Ciudadanos por la Libertad para unir esfuerzo en crear esa gran alianza centro-derecha? hemos conversado con José por él en un acercamiento de ¿cómo se llama? de conocimiento de 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 conversación de la situación política de ver cómo estaba el país qué es lo que se podía hacer yo fui invitado a la convención de C4L y así y como invitado y y realmente pues creo que creo que es un partido que tiene una casilla que me parece a mí importante ahora hace 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 un tiempo vos dijiste que vos veías que vos era muy escéptico no me acuerdo si esa fue la palabra exacta que usaste en que Daniel Ortega iba a ceder en algo vos decías que Daniel Ortega no iba a ceder en nada ¿verdad? no, no yo no decía que no iba a ceder en nada que iba a ceder en algunas cosas ok vos crees ve vos a Daniel Ortega cediendo en hacer unas elecciones libres y transparentes permitiendo la libre participación permitiendo garantía ciudadana para que puedan los que ellos que quedan que queden electos para ser candidatos poder hacer campaña para quien quiera respaldarlo poder hacer campaña ve a Daniel Ortega haciendo eso o ve a Daniel Ortega siguiendo insistiendo con los fraudes electorales que ha venido cometiendo los últimos tres procesos electorales creo que a Daniel Ortega no le va a quedar más camino que permitir unas elecciones libres y transparentes con observación nacional e internacional ¿verdad? y respetar la decisión mayoritaria de la escuela de Nicaragua creo que no le va a quedar más camino pero dudo mucho que Ortega esté pensando adelantar las elecciones dudo mucho que Ortega esté dispuesto a a que se haga justicia ¿verdad? yo creo que Ortega si acaso adelanta las elecciones lo va a ser en los primeros meses del año 2021 tal y como lo hizo en el 1990 que adelantó las elecciones de febrero de noviembre del 90 a febrero al 25 de febrero es decir el último domingo de febrero las adelantó ocho meses yo ojalá adelante las elecciones yo veo difícil realmente que Ortega acepte eso ni aún con la presencia internacional pero creo que no le va a quedar más camino ¿verdad? para su gobierno y para para que pueda salir digamos con la presión internacional más que permitir elecciones libres justas y transparentes en el momento que decía o el primer domingo de noviembre del 2020 como yo propuesto desde la vez pasada decía decía la vez pasada tuve la oportunidad ya un poquito más creo que más de un mes de entrevistar al doctor Fanola Vendaño el presidente de los pescaditos y en un momento dado fue aliado al frente sandinista y él me decía que que el gobierno del de al gobierno no le quedaba más remedio que adelantar las elecciones porque la condición económica no esperaban hasta el 2021 que aquí no se podía esperar algún tipo de restablecimiento de algún síntoma de normalidad mientras no hubiera un acuerdo político ¿verdad? y entonces llegar al 2021 la economía de Nicaragua no la aguanta decía Fador esto es imposible pensar y estoy seguro que el presidente decía él y su gente está bien claro de eso por lo que de esa manera yo creo que que a Daniel Ortega no le importa la crisis económica no le importó la crisis económica en los 80 en los 80 mucha gente no tenía que comer aquí en Nicaragua había que hacer cola para que quieran el ajo la crisis económica te quita votos la crisis económica te quita votos sí claro que le quitó votos en 1990 y perdió perdió porque el sistema ya no lo toleraba el pueblo nicaragüense pero es que ahora el desastre para porque aquel entonces sacó 39% ahora cuidado de hoy al 20 no va a llegar al 20% déjame va a ser un desastre déjame 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 hacerte una 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 solo contestarme eh izquierda derecha eh a los te voy a te voy a una lista de nombres y vos me decís si lo lo definís como gente derecha como gente de izquierda ¿verdad? eh Kitty Monterrey derecha ahora si no sé te voy a contestar ok Mike Healy derecha derecha Violeta Granera izquierda Cristiano Chamorro eh no 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 sé Carlos Fernando Chamorro izquierda Félix Maradiaga eh no sé tampoco me parece me parece que que está eh aliado con con UNAV que son todos de izquierda así que me imagino que está identificado con la izquierda José Daniel es miembro del consejo político del UNAV si es miembro del consejo político del UNAV que son todas organizaciones de izquierda son disfrazadas por el MRS son todas MRS disfrazadas de organizaciones diferentes de ONG para captar fondos de fuera y para tener más votos del UNAV y obviamente eh eh como se llama son de izquierda así que yo supongo que él también es de izquierda porque está con el consejo político José Daga Guerri derecha y por último Juan Sebastián Chamorro izquierda Medardo Madrena derecha ok esos son los nombres que más o menos exceptuando la Kitty pues la Kitty como presidente de un partido se tiene respaldo gente lo propone o no lo propone para presidente según según tu criterio tanto Violeta Granera como Juan Sebastián Chamorro como Carlos Fernando Chamorro verdad no podría ser parte de esa nueva alianza no queremos este de izquierda así es el pueblo nicaragüense no quiere el pueblo nicaragüense quiere un cambio ya hemos estado dominados por la izquierda 15 años cuando cuando venga la elección ya vamos a tener 15 años de estar dominados por la izquierda así es y en los 80 tuvimos 10 años dominados por la izquierda vamos a tener 25 años de estar dominados por la izquierda y que es lo que la izquierda le ha traído a Nicaragua desastre guerra muerte corrupción piñata falta de libertad falta de justicia injusticia cero educación democrática y cívica eso es lo que le ha traído a Nicaragua la izquierda vamos a tener 25 años de estar gobernados por la izquierda así es sencillo 10 años de los 80 y 15 horas no hay que olvidarse de eso son 25 años a mi me da rinza cuando cuando los los del MRS y algunos sandinistas de la cumplecia no hay que olvidarse de lo que pasó en los años 70 con Somoza entonces yo digo no hay que olvidarse de lo que pasó en los años 80 con los sandinistas que además los años 80 están más cerca de hoy que los 70 esa es la verdad y esa es la realidad no solo eso la gente se le olvida la gente se le olvida solo los años 80 la gente se le olvida que lo lo que el gobierno de 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 Daniel Ortega nunca dejó gobernar a doña Violeta no dejó al principio no dejó gobernar alemán le hicieron la vida imposible a a Bolaño o sea ellos nunca dejaron gobernar así o sea no es solo que cuando ellos tuvieron el poder el daño que hicieron a Nicaragua cuando no tuvieron el poder también exactamente si no han dejado de hacer daño exactamente el Frente Sanita no le ha dado hacer daño a este país desde 1979 a la fecha tiene 40 años seguidos de hacerle de hacerle daño a este país así es así es y que no se hagan ahora a los altos los que destruyeron Nicaragua en los 80 que no crean y que no vengan a decir que no tienen nada que ver que son antiorteguistas ahora ellos crearon que ellos fueron parte del gobierno de los 80 fueron parte de la directora nacional varios de ellos ellos fueron cómplices fueron ministros fueron directores fueron del ejército fueron de la policía fueron de un montón fueron del núcleo que gobernó en los 80 y que destruyó Nicaragua en lo económico en lo político en lo social y además destruyó los principios y los valores de nuestro pueblo bueno doctor Mirabre una última pregunta ¿qué harías vos ahorita si vos estuvieras en la alianza ¿qué harías vos ahorita? ¿qué paso sería? ¿te iría aceptar? ¿le seguiría haciendo llamados a Ortega? ¿qué harías vos que no están haciendo? yo sé que te las hago a cada rato pero no me gustan porque no soy yo no estoy de la alianza entonces no puedo no puedo decir qué es lo que tiene que hacer la alianza yo puedo opinar ¿qué harías vos pues? es que yo no estoy de la alianza fuera si no tuviera aunque no fuera de la alianza ¿qué harías vos para salir de este impasse? ¿qué es lo que yo haría para salir yo creo que hay que exigir y forzar al gobierno para que haya reformas electorales y para que haya una reestructuración del Consejo Supremo Electoral con el apoyo de la OEA con el apoyo de la comunidad internacional que se fijen las elecciones que haya observación nacional internacional que se permita el libre movimiento y movilidad de la fuerza política y de los ciudadanos del país para que puedan hacer su trabajo ¿verdad? y que vamos a elecciones eso es lo que yo haría no verías también no verías vos también ya que tu propuesta de centro derecha tiene eco porque así se miran los resultados y los comentarios no verías también ya de entonces de convocar y consolidar y empezar a trabajar en ese bloque centro derecha y a la hora que se den las negociaciones electorales ir como bloque centro derecha a sentarse en esas negociaciones y en esa consulta con la OEA y con el gobierno yo creo que hay que comenzar a hacer el trabajo de formar esa fuerza política y esa alianza por supuesto que sí lo que no sé es si si va a participar o no participar en esas negociaciones pues porque me parece a mí que ahí lo que hay hay mucho egoísmo mucha soberbia mucha mezquindad no quieren que nadie participe solo ellos si pero eso no lo van a poder evitar eso no lo van a poder evitar o sea yo te garantizo te puedo aportar doble contra sencillo como decimos en tu ocasión que jugó a póker que va a haber va a haber un diálogo y los diálogos van a tener que incluir a los partidos políticos van a tener que incluir a los movimientos que tienen experiencia en temas electorales como como movimientos por Nicaragua como ética y transparencia en fin entonces como puede creer usted ya puede ir creando su bloque de derecha bloque de derecha centro derecha y delegan a la que es una persona con con una extraordinaria capacidad en temas electorales pues es de las personas que más sabe fíjate y la quieren y la quieren excluir solamente porque el presidente se pone el el trabajador del sistema electoral por muchos años verdad cuando trabajó en las campañas del PRI y de ALN verdad y ella maneja el tema electoral muy bien es una persona que puede preguntar mucho ella sabe como como hacía las trampas y las mañas para cometer los fraudes entonces esa experiencia hay que reconocerla y debe participar lo mismo Roberto que no es de la alianza tampoco pero que es una persona que conoce el sistema electoral como el pueblo de Nicaragua esa gente si lo importante es si el bien superior es Nicaragua esa gente tiene que estar en la primera fila negociando los temas electorales porque son los que verdaderamente saben los temas electorales bueno doctor olvidado hemos llegado al final del programa le agradecemos nuevamente toda su opinión interesante la propuesta la vez pasada lanzó la propuesta de la fecha para el el primer domingo de noviembre de noviembre de 2020 y hoy lanzó la propuesta de que se debe crear un bloque electoral de centro de derecha nada con izquierda básicamente ¿no? así es no sé si tiene algo que agregar no Jaime muchas gracias solamente decirle al pueblo nicaragüense que tengamos la esperanza que tengamos la fe en que vendrán mejores días en los que Nicaragua va a ser una verdadera república con libertad con justicia con un estado de derecho y sobre todo con igualdad y oportunidades de educación y salud para todos los nicaragüenses bueno bien hemos llegado al final del programa yo creo que si yo le hago un llamado a la alianza si la montaña no viene a mí yo voy a la montaña tan en la obligación como como los que asumieron el papel de liderar estas negociaciones con el gobierno el país no aguanta más impase cada día que pasa hay centenares de personas que pierden su trabajo de cenas de negocios que pierden su negocio gente que se tiene que ir a exiliar fuera de Nicaragua ya sea por la represión que viven o porque no encuentran trabajo y ya se quedaron sin trabajo y no tienen ni que comer entonces cada día que pasa gente sigue sufriendo ya no digamos los presos políticos que todavía quedan para que salgan libres entonces la alianza debe hacer todo un esfuerzo debe llamar a conferencias de prensa debe insistir hacer llamados al gobierno de irse a sentar en los lugares donde supuestamente son las reuniones y ver la silla vacía y demostrarle al mundo y demostrarle a que que es el gobierno que no quiere sentarse a negociar y también debe quitarse la terquedad de hacer creer que los partidos políticos no van a participar si el mismo el mismo embajador de Japón lo digo en su momento dado es increíble creer solo en Nicaragua creen que pueden haber unas negociaciones políticas y electorales sin tomar en cuenta los partidos políticos entonces la opinión internacional va a respaldar a los partidos políticos que tienen la internacional liberal va a empezar a poner presión para hacer por él la sociedad cristiana que tiene una enorme representación en los gobiernos europeos y sobre todo en Alemán va a empezar a poner presión para sociedad cristiana ya no digamos también la Upla o la IDU alrededor de los conservadores que se merecen estar el PLC y el partido conservador estamos claros que no pero son las realidades y uno debe de actuar de acuerdo a las realidades no a si es más popular o menos popular de acuerdo a las realidades y eso es el pueblo que se merece el pueblo se merece que se luche y se obtenga resultados cada día que pasa con los brazos cruzados hay daños que se están haciendo al país que en algunos casos irreversibles que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación ¡Gracias!